Una buena banda, si se enfiesta el jefe, afirma soy Alan, ahí tengo FR Que cuidan mi espalda, por donde me paro, con mi carnalito, les muevo el mandado Vienen cargamentos, y yo ando zumbando, no me mortifico, billetes yo gano Traigo buena escuela, que me enseño el viejo, somos Alfreditos, gente de respeto Y vengo bien contento, montado en mi carro, pero bien pendiente, si sale trabajo Vienen de los lentes, con noticias buenas, y apego a que el jale, nos cayó la feria Derrepeme a loco, y voy pa' la brecha, tengo el aparato, mi racer me espera Carros deportivos, buenas camionetas, relojito Richard, viene mi muñeca Solo le recalco, que somos los jefes, siempre bien humildes, y muy buena gente Apoyo al que ocupa, le extiendo mi mano, somos los menores, los que traen el mando De estas penbotellas, que ya ando prendido, quiero que mi raza, escuche corridos Brindo por la vida, que yo estoy llevando, les digo soy Alan, el menor mentado Y como, y como, y como no, y como no Generación A-C Ya se apa, que lo quiero bastante